Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces noticias, así es, arriba hasta el barrio Santa Bárbara. En horas de la noche, en el día de ayer, sucedió una explosión aquí a mi espalda en una de las empresas contratistas de la ciudad, precisamente dialogamos con la comunidad y esto fue lo que nos respondió. Bueno, yo estaba aquí mirando televisión, como yo estaba solita, estaba aquí mirando la televisión cuando sentí la explosión, sí, siempre fue fuerte porque los vidrios se estremecían, sí, fue fuerte, pues dígame, entonces yo me asusté, yo dije, ay Dios mío, ¿qué será eso? Bueno, y salí para acá y cuando ya salí ya venía todo el barrio, subieron acá, claro que yo no fui por allá a nada porque como estaba aquí sola yo, y bueno, y después saliera un humo de allí, pero yo no vi a nadie, a nadie, a nadie, no vi a nadie ya por ahí ni nada. ¿Es la primera vez que sucede eso en el barrio? Sí, la primera vez, este barrio ha sido siempre sano, nunca ha sucedido nada. Otro de los ciudadanos nos comentó acerca de una explicación por parte de la empresa y las autoridades con referencia a esta explosión sucedida en el día de ayer en el barrio Santa Bárbara. Bueno, la verdad, la policía ha estado muy pendiente en ese sector, pasan, hacen rondas, pero pues no es garantía tampoco de que todo funcione bien, pero sí queremos como la presencia de ellos más constante y sobre todo la información, información de cómo está la situación, cómo se encuentra el orden público para poder tener un poco de tranquilidad. Llegan las fiestas decembrinas y la gente quiere salir, pero existe el temor porque ya en todos los barrios y sectores se ve que la situación es bastante complicada. Ante esto buscamos una respuesta oportuna por parte de la empresa contratista de la ciudad, pero esta no fue posible. Se espera un producimiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio con referencia a estos dos casos sucedidos en el día de ayer. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Gracias.